Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por abrir este video y tomarme en cuenta. El día de hoy les he traído un tutorial bien con colores muy fuertes. Es un color fucsia con un color morado. Espero de verdad que les guste. Ya en el tutorial verán lo que yo he estado utilizando y bueno, el procedimiento. Bueno, antes de empezar el tutorial, chicas, quería decirles en el video anterior yo dije que yo iba a pertenecer a Sakura Shop, iba a ser el gurú de ellas y bueno, hace dos días o tres días atrás me llegó un paquetito de Sumiko que es la dueña de Sakura Shop, de la tienda que vende maquillajes y bueno, cosméticos y bueno, quería compartirlo con ustedes. Me llegó este paquetito de aquí, así. Y bueno, quería compartir con ustedes qué es lo que lleva adentro para que ustedes más o menos tengan una idea. Me llegó esto, Sumiko me mandó este de aquí. que es de la marca Giordano. Es un delineador. Y miren, ahí me fascinó, de verdad lo he estado probando. Me fascinó, miren el color tan lindo. Es un azul eléctrico. De verdad me encantó, me encantó muchísimo, muchísimas gracias Sumiko. Luego me mandó este de aquí, que es una brochita de la marca Constalessence. Así. Y es bien suavecita, de verdad, muy suavecita, muy suavecita. Y es verdad, muy linda, de verdad, estoy muy emocionada con todo lo que me han mandado. Muchísimas gracias. Es así. Luego me mandó dos labiales. Dos labiales de la marca Giordano. Una es un color bien rosita, muy bajito. De verdad, me ha fascinado. Y aparte de todo, huele delicioso. Huele como a chicle, así. De verdad, muy rico, muy rico el olor. Y bueno, es así, de este color. Es muy clarito, muy rosita, muy clarito, así. Medio torno a su lado. Y este también, de aquí, es un color más vinito. Un color vino, pero también huele delicioso y es muy rico. Lindo, ¿verdad? Bueno, después de eso, también me mandó lo que es... Esta es la blanda que también me olvidaba. Que es de la marca NYX. También vende NYX, para las que no saben, chicas. Ella vende Costa Le Sainz, vende NYX, vende Milani, vende Sigma. Vende muchas cosas de verdad. A la que esté interesada, yo voy a dejar el link en la parte de abajo, en la cajita de información nuevamente. Y para las que quieran, ¿ok? Me mandó este de aquí. Este de aquí, que es un color mate. Es de la versión de los mates. De NYX, de verdad. Es muy cremosita. Pero a la vez de cremosa, también es muy pigmentada y muy seca. Como que... Bueno, a mí me encanta muchísimo porque no me gusta estar con... Por ejemplo, cuando aplico un gloss, no me gusta estar con mucho gloss encima porque el cabello como que se te pega o te sientes como que tuvieras... No sé, a mí no me gusta, de verdad. Y desde que yo he probado estos labiales, me han encantado muchísimo. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Luego también me mandó su mico. Esta paletita de aquí, que es de la marca Constalessence, que se llama Eclipse Palette. Que son de 15 concealers. Es correctores. Son correctores, si quiero abrirlo para que ustedes lo puedan apreciar también. Es así. Es así. Y vienen muchísimos colores dentro. Es así como ustedes miran. Vienen colores... Los colores de aquí, que son para las imperfecciones. Por ejemplo, las manchas rojas o algunas manchitas moradas o azules que tenemos en el rostro. Estas, después están los correctores y también estas de aquí, como para utilizarlo para el contorno, camuflash y todas esas cosas, ¿verdad? Luego también mandó este de aquí, por último. Esta paletita de acá. Muy, muy bonita. También es la de la marca Constalessence. Son de... son seis contornos. Son de contornos y rubores. Entonces, quiero abrirla para que ustedes lo vean. Ven así. Y bueno, es así, chicas. En el color blanco, el color es piel. Este de aquí para hacer contorno. Y bueno, estos dos rubores de aquí. De verdad, es muy linda. Muy pigmentada, como ustedes ven. Miren. Son bien bonitas. Muy bonitas, ¿verdad? Y son bien básicas para todo el maquillaje. Porque yo siempre digo. Si en un maquillaje no tienes una... Una preparación de rostro muy bien. Con... Con correctores y bases y polvos. El maquillaje no se va a ver bien del todo. Entonces, es muy... Muy indispensable utilizar todas estas... Estas cosas de aquí. Bueno, chicas. Espero que este video les guste de verdad. Yo les voy a volver a poner el link de la tienda. En la parte de abajo. Recuerden que es para las personas que viven en Japón. ¿Ok? Y bueno. Un beso para todas. Se cuidan. Y muchísimas gracias, amigo. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye.